Hoy cientos de ciclistas están dando cita para recoger sus paquetes para la competencia Conquer the Coast 2023. El evento es mañana y consiste en rutas de 66 millas, 21 millas o 10 millas en bicicleta. La ruta más larga atraviesa el puente Harbor, sigue hacia el ferry de Aransas y hasta lo que se consideran las 18 millas más difíciles por Mustang Island. Después de allí, los participantes continuarán pasando el puente JFK Ocean Drive hasta llegar a Waterburger Field. Tienen hasta las 7 de la noche para recoger su paquete en House of Rock. La carrera empieza a las 7 de la mañana.